En Corea del Sur no están teniendo bebés y esto también está afectando al K-Pop. La tasa de natalidad no para de caer y llegó al mínimo histórico con el 0,78, la más baja del mundo al ser el único país con una tasa de natalidad inferior a 1. Las agencias de música han venido enfrentando desde hace años la dificultad para encontrar talentos nacionales porque cada vez hay menos jóvenes coreanos y se prevé que la situación empeore. Para cubrir la falta de aprendices, recurren a las audiciones y castings en el exterior y cada vez habrá más proporción de idols extranjeros dentro de los grupos de K-Pop. Como tampoco habrá muchos jóvenes coreanos que consuman el K-Pop, es probable que le presten más atención a los gustos de los fans extranjeros que al mercado local. Por último, al no contar con trabajadores jóvenes que son los que pueden crear algo fresco y nuevas tendencias, la competitividad de los contenidos coreanos se verán afectados. ¿Qué creen que pasará con el K-Pop? ¿Sobrevivirá sin coreanos?